¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacen todas estas viejas? Señor Sefirulo. Bueno, ¿qué hacen aquí todas estas honorables damas? No sé. Todas dicen que vienen por un aviso que publicamos en el diario. ¿Un aviso que publicamos nosotros? No puede ser. Eso es lo que me dijeron todas. ¿Usted tampoco sabe nada? Espere, espere que me estoy imaginando algo y tengo un pálpito fulero. ¿Dónde está el jefe de producción? Jorge, está en su oficina. ¿Lo llamo? Sí. Dígale que venga a mi escritorio. ¿Qué? Permiso, jefe. ¿Usted me mandó llamar? Sí. ¿Se puede saber qué hacen esas señoras ahí afuera? Vino por el aviso que usted me mandó poner. ¿Que yo te mandé poner? Ayer. ¿No se acuerda que me dio un texto? Para poner un aviso para la gente para la próxima película. Qué cabeza la suya, ¿eh? Sí. ¿Se acuerda? Claro que me acuerdo. Aquí tengo el texto. Escucha. Productora cinematográfica necesita 60 señoritas de 18 años. ¿60 de 18? Yo puse 18 de 60. ¡Torpe! Andá y desalojar a la sala de espera. Cuando salga no quiero ver a ninguna de esas mujeres ahí. Mire que hay dos o tres que todavía... ¿Eh? ¡No! Nosotros necesitamos chicas jóvenes y bonitas. Hacemos películas sexys, audaces, atrevidas. No podemos desnudar a una sexagenaria. Tiene razón, queda medio fulero, ¿no? Bueno, le voy a dar el raje y después pongo el otro aviso, como usted me indicó. ¡No! ¡Espera! Cambié de planes. Acabo de recibir un cable confirmándome la llegada de la estrella del cine erótico mundial más importante. Sonia Dupont. ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡Sí, Sonia! Va a filmar con nosotros. ¡No! ¡Sí! ¡Júremelo! ¿Te lo juro? ¡Sonia Dupont con nosotros! ¿La conoces? No. ¿Qué hace? ¡Imbécil, imbécil, imbécil, imbécil! ¿Qué haces? Cuento. ¡Idiota! ¡Patro! Sonia Dupont. Es el objeto sexual más deseado del mundo. Mirá. Aquí tengo un póster. ¿Qué te parece? ¡A la pelota! Es impresionante. Y llega al país el lunes que viene. El título de la película va a ser... No me toquen el instrumento. Ya mismo ponete a buscar una casa para filmar. ¡Delo por hecho! Esperá, Jorge. ¿Sí? Mirá. Tiene que ser una mansión con jardín. Fastuosa, ¿me entendés? Sí. Alquilala por un mes. Haga de cuenta que ya está alquilada. Ojo, ¿eh? Que sea una casa muy importante. ¡Delo por hecho! ¿Sí? ¿Qué le parece? Es lo que usted busca, ¿no? Sí, pero esta casa, qué sé yo... 15.000 dólares por un mes me parece un robo. No me puede hacer una rebaja. Mi patrón se va a enojar. Mire que la casa está muy en precio. Y tengo varios candidatos interesados en alquilarla. Hay una señorita que quedó en contestarme hoy. Está bien, se la quiero. ¿Le puedo echar un último vistazo? Sí, cómo no, vaya. Permiso. ¿No será un poco chica? Buenas tardes. ¿El señor Rossi está, por favor? ¿Por qué asunto es? Por el alquiler de una casa. ¿Va a tener que esperarlo un momento? El señor Rossi está firmando contrato con un cliente. Muy bien, lo espero. Gracias. Muy bien, caballero. Aquí tiene su copia del contrato. La casa es suya a partir del lunes y por un mes. Macanudo. Esta vez sí que mi jefe no se va a poder quejar de mí, ¿eh? Perdón. Me olvidé de preguntarle para qué va a utilizar la casa. Para firmar una película. ¿Una película? Sí, ¿por qué? Caramba, una vez el dueño de esa casa tuvo un disgusto muy grande porque se la alquiló a un productor de cine y filmó una de esas películas atrevidas, picarescas, con mujeres desnudas y todas esas asquerosidades que... no quiero detallar. Ustedes no harán también ese tipo de película, ¿no? No, nosotros no. ¿Cómo se va a llamar la película? No me toque el instrumento. Qué interesante. ¿De qué trata? De un instrumento. Que el dueño no quiere que se lo toque. Es un... No, no quiere. Me alegro mucho de tratar con gente seria. Tal vez algún día vaya a ver la filmación con el dueño de la casa. ¿Habrá problemas? Sí, cómo no. Pero avísenme antes si escondemos las minas. Digo, hacemos un lunch. Con cositas. Sí, sí, claro. Bueno, encantado de haberlo conocido, señor. El gusto es mío. Gracias, hasta siempre. Hasta siempre. Gracias. Voy a avisarle al señor Rossi que está usted. Gracias. Perdón, ¿nos conocemos? No, creo que no. Pero a mí me gustaría mucho. A mí no. Así que déjeme tranquila. ¿No le gustaría ser actriz de cine? Actriz de cine yo, por favor. Odio el ambiente artístico, los actores, las vedettes. Ay, qué asco. Toma mi tarjeta. Si cambia de opinión, venga a verme. Eros Films. Pero no tienen vergüenza. Adelante, señorita. El señor Rossi la está esperando. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Se acuerda de mí, no? Sí, claro. Usted estaba interesada en alquilar la casa de Olivos. Así es. Y ya me decidí. Vengo a firmar el contrato. Lo lamento mucho, señorita, pero llega tarde. El señor que acaba de salir, se decidió más rápido que usted y acabamos de firmar contrato. No puede ser. Yo necesito esa casa para el lunes. ¿No puede ser nada? No, señorita. Ya le digo, el contrato está firmado y nuestra empresa es muy seria. Se lo digo nuevamente. Lo siento mucho. Gracias igual. Buenas tardes. Buenas tardes. Permiso, jefe. Esta vez sí que no se va a poder quejar de mí, ¿eh? Mire la mansión que le conseguí. La verdad que está muy bien. Es justo la casa que necesitamos. ¿Firmaste el contrato? A partir del lunes es toda nuestra. Qué macana. ¿Qué pasa? ¿Mete otra vez la pata? No me diga eso, por favor. No, no. Esta vez la culpa no es tuya. Me acaba de llamar por teléfono el representante de Sonia Dupont. Hubo una demora en la filmación, así que no podrán estar aquí el lunes. Van a tardar más o menos dos semanas. Qué lástima, ¿eh? Sí, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Seguí seleccionando a las chicas para la película. De no por hecho, jefe. Y ojo, avísale a todo el mundo que tiene que salir desnudo. No quiero problemas de timidez cuando estemos en filmación. Bien, señor. Llamá a Patricio del Río. No, a Patricio del Río yo no lo llamo. ¿Por qué? Me tiene podrido. Cada vez que me quiere agarrar, me quiere besar, me quiere... Vamos a bailar, que no. Sí, que soy, que vine para casa. ¿Qué casa? La casa de él. Que yo y me voy a ir a la casa de él. Bien puesta la casa. Muy bien. Llamá a Patricio del Río porque va a trabajar con Sonia Dupont. ¿De qué va a ser? ¿De madre? No, imbécil. Va a ser de galán de Sonia. Pero si todo el mundo sabe que se la da contra. Ya sé lo que sabe todo el mundo. Pero cuando firma lo disimula muy bien. A mí lo único que me interesa es que cuando digo luz, cámara, acción, Patricio parece un verdadero macho. Sí, pero cuando usted dice corte se tiene encima de los técnicos, no tiene repudio a todos. Que venís que... ¡Basta! ¡Basta, Jorge! ¿A usted no le gusta que lo toque? No, no me gusta. A mí tampoco. Pero yo soy el productor y el director. Y el único que da las órdenes. ¿Y yo qué soy? El último orejón del tarro. No. Sí. Me ascendió. Me ascendió. ¿Usted? Sí. ¿Le extraña verme acá? En absoluto. Disimulaste muy bien en la inmobiliaria. Sé que te impacté. ¡Vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver eso! ¿Pero qué haces, está loco? No te preocupes. Dejando todo por mi cuenta, te voy a hacer una estrella de cine. No quiero. Sácate la ropa. ¿Pero qué dices? Yo no me desnudo en ninguna oficina. No te gana gira. Mientras apago la luz, sácate la ropa, tirate en el sofá. No apague nada. Déjeme que le explique una cosa. Usted alquiló ahí una casa en la inmobiliaria, ¿no? Ya sé, ya sé. ¿Te gusta ir a la casa? Sí, me gusta la casa. Quiero la casa. Ay, estás más acogida. Entonces vamos a comprar una botella de whisky, unas ensaladas, unas frutas. No, no quiero, no quiero eso. Déjeme que le explique. Las jucarachas. ¡No quiero! Déjeme que le explique. ¿Cómo te llamás? Susana Sanguinetti. No sirve, no sirve. Te vamos a llamar Telma Kleenex. Suena más chanky. ¡Basta! Está bien, te vamos a llamar Telma Pasta. Pero basta, basta, basta. ¡Cállate de la boca! Sí, qué carácter. Ay, mis anteojos. Anteojo en polvo. Bueno, déjelo, déjelo. Yo no quiero ser estrella de cine ni nada. Lo único que necesito es la casa que usted alquiló por 10 o 15 días, a partir del lunes. ¿Para qué la necesita? Es una historia de larga. Bueno. No, la cuestión es que el lunes llega mi prometida de España, con sus padres, que vienen a dar la aprobación para nuestro casamiento. Y como son una familia riquísima, yo los quiero impresionar muy bien. Por eso necesito la casa. ¿Por qué quiere engañar a esos pobres viejos? Porque no tengo más remedio. La pata la metí en España cuando conocí a mi novio. Yo le mentí, le dije que era millonaria. Y ahora tengo que mantener la mentira por un tiempo, hasta que los padres den su aprobación. Cuando ellos aprueben, nos vemos a España, nos casamos y se termina todo. Por eso necesito la casa. ¿Por cuánto tiempo la necesita? Sí, 10 o 15 días nada más. Estoy dispuesta a pagarle la mitad de lo que usted puso, ¿eh? ¿Quién piensa en el dinero? Gracias. Yo. Bueno, está bien. Por 15 días la casa es suya. Pero antes de dos semanas me la tiene que devolver, ¿eh? ¡Ay, pero usted es un amor! ¡Ay, qué amor! ¡Qué suerte para una pobre mujer sola, indefensa como yo, cruzarse con un hombre como usted! Que es un caballero, con verdaderos sentimientos fraternales. ¡Ay, qué bueno! Que es como le agradezco todo lo que a él. ¿Qué hace, eh? Acá te la robo. ¿Pero qué está haciendo? ¡Pero suélteme! ¡Ay! 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 Ay!